muy buenas chicos como están sean bienvenidos estamos grabando esto para el tutu nos han pasado este vídeo nuestro amigo senpai y que quiere que reaccionemos a esto de aquí vamos a ver todas las teorías y tocas que van a salir en el vídeo y tenemos a las bailarinas y si no les gusta el vídeo y les aburro pues vean nalgas ahí al lado a eso las puse ahí bailando para que se existen un rato y los vean nada no sea broma es broma es broma vamos a ver el vídeo es que tú eres la diosa del dentro y me hace muy extraño que nada que después de hacer las típicas preguntas al final de un capítulo ahora vas y tú sueltas esta bomba primero está el borracho que nos dice suerte con tu viaje grande luego el médico que dice que se retira y luego la tirana cuando en la nación anterior hemos pasado de todo para que nos diga que nos vayamos a su mero y ahora me sueltas que ilumina es de este mundo no puedo me voy espera que dice esta hora espera como que descendidos como el término descendido es un término usado por los fatuís para los forasteros que no son originarios de teiba y que por los fatuís hay cuatro de estos descendidos y nosotros también somos uno de ellos y toda esta información proviene de la reina menor kusanali que luego dice esto correcto mi hipótesis es que el primer descendido fue quien ahora llamamos orden celestial en pocas palabras sabemos de los dos de los cuatro descendidos pero faltan dos actualmente en el juego no se puede saber quién son estas dos personas que quedan pero tenemos sospechas además hay cosas que najida ha ocultado pero yo las voy a decir en este vídeo como por ejemplo que no recuerda a fanes el soberano primordial ya que él fue el primer descendido entonces si najida se refiere a la orden celestial como el segundo trono esto confirmaría mi teoría porque se hubiera olvidado a fanes y eso sólo tiene un significado el aclamado el legendario el amado irminsul celestia ha hecho lo que yo llamaría un escara que es un escara yo os lo explico no pasa nada un escara es lo que ha hecho escaramuja meterse en el irminsul y cambie ha modificado porque llamo a esta acción un escara bueno pues porque lo ha hecho escaramuja sí sí soy muy entonces qué pasaría si la orden celestial hubiera entrado al irminsul pero voy a subir un poco de volumen porque no escucho muy bien vale vamos a un segundo eso significa que el primer trono y el segundo trono siguen en guerra os aviso ya de antelación de que este vídeo es igual a tomarse una dosis mediana de cristal así que preparar el rey qué tal yo soy vena y en mi democrático canal de youtube no 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 hemos hecho votación esta vez me pregunto por qué será pero tengo una cosa que decir y no me atrevo a subir el volumen de esta cambio y cambia la pantalla atractivas y basadas personas si usted tú mismo recordar que tengo instagram donde agradezco que me sigáis y disco donde cada vez crece más donde tenemos admins educados que respetan y una comunidad muy sana también quiero agradecer a los que me apoyan en comentarios nada más que decir que empiece el vídeo en sumeru después de derrotar al bosque a la moch y que nacida terminase su conversación con dottore volvemos al santuario de su razana para ver a nacida para hacerle las típicas preguntas que siempre hacemos en cada capítulo en la que los arcontes responden nuestras dudas menos en inazuma la muy gorda se ha quedado en el tensukaguay está muy gorda las típicas preguntas pero cuando terminamos todas nuestras dudas nacida dice para ella amigo y nos suelta de que ilumin es de este mundo es un ser más de teiba es una creación más de fanes y el trabler se pone y se pone a convulsionar saber en resumen que él no entiende por qué no mines de este si ambos provienen de otro mundo eso fue ya una buena explosión de lore pero es que va y dice otra cosa más la jida o viajero otra cosa en la que me fijé es que según tengo entendido los fatuis no han clasificado a tu hermana como uno de los descendidos y eso sólo tiene una explicación y es que el alumín que conocemos nosotros no es la misma que conoce y cer ya que el trabler ha confirmado de que vienen del mismo sitio lo único que podemos saber es que mientras y cer estaba durmiendo alumín le ha pasado algo entre esos 500 años y podemos intuir de que esa cosa que ha hecho cambiar alumín exactamente es caer como por ejemplo la flor que lleva en el cabello y eso lo dice hasta el mismo dice en la misión de requien desde el abismo en nuestro tercer encuentro con dice de fin la cima por eso yo creo que hay dos teorías primera teoría este alumín en sus segunda teoría está siendo controlada por el abismo exactamente por la reina del abismo que por cierto tengo un vídeo hablando sobre el abismo y lumín en mi canal y si te interesa el abismo y lumín lo puedes ver hay muchas más teorías sobre el alumín así que me gustaría que lo dejéis en comentarios pero también existe la posibilidad de que esté haciendo todo esto porque ella misma quiere de momento no sabemos nada así que tendremos que esperar a veis leer o que nos explique la misma alumín ya que no la vemos desde la 1.4 que actualmente eso ya son dos años a ver si nos puede aclarar más cosas ya sabemos que es un descendido pero ahora falta decir para qué sirven los descendidos en teiba exactamente no sabemos para qué sirven pero podemos ver al primer descendido para basarnos que lo podemos ver en el libro de antes del sol y la luna en en cano mío fan es también conocido como el soberano primordial tenía alas llevaba una corona sobre su cabeza y era de sexo indeterminado esta es la historia del primer descendido con la llegada del trono eterno de los cielos entonces el verdadero rey el soberano primordial llegó para combatir contra los siete terroríficos soberanos los reyes dragones de la antigüedad el soberano primordial creó sombras resplandecientes de sí mismo en total creó cuatro sombras tras cuarenta bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol ganó la guerra y se rindieron ante los cielos entonces el soberano primordial se dispuso a crear el cielo y la tierra que para nosotros que éramos lo que más apreciaba de todas sus creaciones pudiéramos aparecer en la tierra entonces el objetivo de fans ha sido gobernar el mundo y esto lo podemos confirmar con el segundo al trono tras 400 años de paz llegó el segundo al trono de los cielos y el conflicto resurgió ese día el cielo se derrumbó y la tierra se resquebrajó y a causa de esta guerra es como conocemos a en canomía de hoy en día ya que la guerra del primer trono y el segundo trono ha hecho que en canomía quede bajo los suelos entonces esto significa de que el segundo al trono también quería gobernar el mundo y solamente por el hecho de que nosotros seamos un descendido nuestra guerra con la orden celestial está asegurada ya que los descendidos son los únicos que pueden quitarle el trono a los que están en la orden celestial es que está clarísimo porque lo pone hasta en el mismísimo google play de genshin info todavía tienes que reunirte con tu familiar perdido y revelar la verdad detrás de los dioses primordiales y marcar tu sitio entre los dioses además ambos gemelos representan la estrella fugaz las estrellas fugaces aparecen con frecuencia en la vida desde el relato de la creación de la génesis hasta su aparición en el apocalipsis ver una estrella fugaz significa un cambio un gran evento que se hará presente y no y no lo vemos en la primera cinemática solo porque en la misión legendaria de najida también vemos una estrella fugaz al final y se sorprendió bastante y también los meteoritos de la 1.1 que les ha hecho llamar la atención a los fatuis pero también puede ser señal de un final de un ciclo y en el gnosticismo que es lo que lleva a genshin significa de que dios se está poniendo fuerza que en este caso es monada o sea que monada es planes y quizás los gemelos son una manifestación de planes como he dicho anteriormente una estrella fugaz también puede ser un cambio o el final de un ciclo y yo considero de que teiba es un ciclo también un ciclo que siempre se repite una civilización es montada por humanos crece y reza sus dioses en este caso celeste hasta cuando los humanos crecen y tienen la mínima arrogancia los dioses lo detectan y lo castigan y no lo digo yo lo dice la diosa desconocida como por ejemplo espina dragón o sea que el hecho de que y ser esté en este mundo significa de que el ciclo va a terminar ya y de que los dioses ya van a castigar este mundo pero nosotros estaremos ahí para impedirlo o quizás no no se sabe lo veremos al final pero yo aquí con yo hablo hablando sobre esto si hablo de los descendidos digamos le voy a dar ramas como si fuera un viejo y luego si el vídeo dura mucho ya tenéis el porqué de por qué en la vida no mencionado afanes como el primer descendido si ella dice la orden celestial en femenino o sea que quizás la diosa desconocida la teoría es lo que he dicho al principio del vídeo hacer un cara ha habido un retoque en el irmin sur por parte de celestia y la prueba está a que celestia ha puesto como prohibido el libro de antes del sur y la luna porque es el único libro que contiene toda la verdad y ya van dos veces de que hoyo ver nos enseña de que el irmin sur sí que puede afectar a la jira como por ejemplo ruka de bata y scaramos primer descendido soberano primordial fanes segundo descendido quizás sea el segundo al trono y el segundo al trono quizás sea la diosa desconocida que conocemos nosotros además puede ser la diosa contra quien lucha fanes porque esos colores rojos que tiene hace que ya sea la mala además en las películas siempre pintan al malo como el rojo bueno y el cuarto descendido somos nosotros el gemelo la gemela que has cogido tú que para joder es el gemelo el protagonista y no no me vale que me comentes las cosas así que para descubrir al tercero descendido tenemos que tener en cuenta estos patrones uno tiene que haber venido antes que hice segundo tener un potencial para desafiar a los dioses porque como he dicho antes los descendidos sirven para destronar a los dioses y tercero que no sea afectado por el irmin sur porque todos los seres de teyvat son afectados por el irmin sur y cada información que elimina el irmin sur también se elimina de la cabeza de los seres de teyvat menos la gente que no son de este mundo como por ejemplo los descendidos nada no hay nadie que encaje alis la madre de clic está viajando por todas las siete naciones como hice ha vivido la destrucción de caendria y conocer gine dotio la maestra de albedo oro que en el vídeo anterior también hablo de ella más toda la destrucción de caendria es por culpa de oro los hechos de celestia y los hechos de los siete arcontes es por culpa de oro es una persona que literalmente influido todo el mundo y alis tendrá que ver algo sí o sí y si alis tiene contacto con tal persona como oro es que es muy poderosa además ya vimos lo fuerte que es en el archipiélago de la manzana dorada en la 1.6 movía el archipiélago a su placer parecía una divinidad porque podía aumentar el nivel del mar y también bajarlo y en la 2.8 por cada isla del archipiélago le ponía el ambiente del personaje que estaba con nosotros que en ese caso era kazuja mona fisher shin yan y está y lo que ocurría en cada isla era sobre el pasado de ese personaje como por ejemplo en el castillo de fisher que es mi favorito ahí vimos el pasado de fishel donde vimos que antes de ser fishel fishel era a mí una niña que le gustaba leer libros y es ahí cuando se convirtió en fishel cuando quiso ser fishel volkslos un arfi dort el acento está mal pero está escrito así a mí no me juzgues no es que no hay discusión porque tenemos todas las pruebas para afirmar de que alis es una descendida que sin conocer un personaje jugable sacan su trailer ingame donde se enseñan sus habilidades y dice de fondo lo que hace es describir las vidas de x personajes y también sus habilidades pero con el bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol primero que todo vemos de que dice no aparece inicio no habla y habla una voz bienvenido amiga roba pájaro a mi árbol firma de que sabe la historia de escala mucho de pie a cabeza porque dais leff si que es de este mundo dais leff tiene la mente borrada por parte del irmi su conclusión alis puede ser perfectamente la tercera descendida y si comparamos esta voz con la voz de alis de la 1.6 vemos de que sí es ella es una candidata perfecta conclusión fan es es el primer descendido pero solamente lo saben pocas personas que serían los que no están afectados por el irmi su el segundo a la segunda descendida sería la diosa desconocida que quizás sea el segundo al trono el tercero es alis y el cuarto somos nosotros y aquí termina el vídeo por fin es que no sois conscientes del cambio drástico que me habéis hecho en mi vida no es broma podría hacer el spam perfectamente de disco de instagram pero es que es que yo me levanto y es que con la mano en el corazón os digo os quiero en serio y es que yo no me la vergüenza de cerro tíos que lo necesito decir tío os quiero y hasta el vídeo darle un like suscribiros que por cierto no nos queda nada y somos 10.000 y solo digo de que haré el mayor material explosivo que ha hecho mi vida a ver es un chiste pendejo vamos a ver vamos a ver es un chiste no te lo hicimos solo tú y yo amigo solo mírame mírame los ojos Héctor look at me lo siento ya no no puedo controlar las menciones con Breaking Bad lo siento ambos sabemos por qué sigue el vídeo aquí exacto el chiste aviso este es corto pero fuerte tranquilos Scaramus le dice a Izer me gusta tu hermana a lo que Izer desesperadamente responde y a mi tu madre si es muy malo me estoy quedando sin ideas ayudarme en serio en instagram por me de chistes os lo digo no es broma o sea si queréis al final bueno ya en fin gracias por haber visto el vídeo chicos y gracias a senpai por estas locas teorías que luego a veces se vuelven ciertas así que venga gracias por estar en el vídeo y nos vemos la próxima y nos vemos la próxima